El siguiente corte informativo es patrocinado por Mi Pueblo Supermarket, el supermercado hispano más grande de Alabama. En Mi Pueblo Supermarket seguimos trabajando en equipo para abastecer todo lo que necesite de la canasta básica. Ordene su comida para llevar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Llame al 205-878-8889 en Homewood o al 205-685-1446 en Pelham. Nuestro horario de atención continúa de 7 de la mañana a 9 de la noche. Aceptamos food stamps. Recuerde, Mi Pueblo Supermarket, el supermercado hispano más grande de Alabama. Un hombre de origen hispano, que supuestamente estaba deprimido por el coronavirus, se entregó a las autoridades en Florida, acusado de haber matado a balazos a su esposa y a uno de sus hijos de 21 años. Smith Rivera, de 59 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y uno de intento de asesinato, luego de que supuestamente confesara los hechos reportados este domingo en Orlando. Rivera, además, le habría admitido a los investigadores que la emprendió a tiros contra su hijo Matthew. El hombre también le habrá dicho lo mismo a otro hombre que vive en la casa familiar, pero que no es pariente. Jody y Matthew fueron declarados muertos en la residencia. Aunque Smith escapó en su auto, oficiales lograron detenerlo cuando transitaba de vuelta a la subdivisión de Whisper Lakes States, según los documentos judiciales. Un tribunal de apelaciones en Washington, D.C. permitió a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ampliar el alcance de los procedimientos de deportación acelerados. Las deportaciones aceleradas se extienden a más de 100 millas de la frontera, permitiendo el arresto y expulsión de los Estados Unidos de inmigrantes que no pueden documentar la residencia desde hace más de dos años. La medida se tomó considerando los esfuerzos de la patrulla fronteriza a menos de 100 millas de la frontera, donde se detienen extranjeros a los que puede expulsar más fácilmente. Debido a la expansión de la política, abogados sugieren a los inmigrantes aportar sus identificaciones correspondientes, a fin de evitar problemas con las autoridades. La decisión del tribunal es respuesta a una demanda de una coalición de 22 procuradores liderados por el Procurador General de California, Javier Becerra. Desde mediados de mayo, el Departamento de Servicios Sociales de California empezó a procesar y distribuir las tarjetas con 365 dólares del programa Pandemic Electronic Benefit Transfer y ahora ha extendido el plazo para solicitarla hasta el 15 de julio. La tarjeta consiste en un único beneficio de 365 dólares por niño y es parte de la ayuda económica que el Estado de California ha habilitado para garantizar el acceso de alimentos de los niños mientras las escuelas están cerradas. El Departamento de Servicios Sociales afirma que la tarjeta servirá para comprar alimentos en la mayoría de los supermercados y en los mercados agrícolas de California. Además, para compras en línea en Amazon y Walmart. El pasado viernes, el conductor de una minivan chocó a un motorizado por detrás y luego, mientras trataba de escapar de la escena, arrastró la moto a alta velocidad por varias millas en la autopista 91 cerca de Corona, California. La policía de caminos de California informó que el conductor de la minivan chocó a un hombre de 37 años, el cual quedó tendido en el canal de emergencia con heridas menores. Sin embargo, el conductor del auto no se detuvo y huyó de la zona mientras tenía incrustada la moto en la parte delantera del auto. El motorizado arrollado fue trasladado al hospital con heridas moderadas y leves. Sin embargo, más tarde, el Departamento de Policía de Corona arrestó a George César Valentín, de 25 años, como sospechoso, al momento en el que el joven se presentó en la estación de policía para reportar su minivan como robada. Continúen pendientes de nuestros siguientes cortes informativos, donde estaremos compartiéndoles más información. Hasta pronto.